Y con todo el sabor tropical Para todas las chicas ¡Furia Latina! Suave grisa de tierno mar Que rosa tu cuerpo Y me hace vibrar No sé cómo actuar Solo diviso tu cuerpo Los rayos del sol ¿Tocan dónde están? Yo te quiero hablar Y si te lo hermosa Que siempre tú estás Aunque yo quiero tocarte y soñar Ven chiquitita vamos a bailar En los dos puntitos vamos a parrandear ¡Muerte! ¡Con mi salsa! ¡Muerte! El sol del día caliente la playa Tu cuerpo se moja al ritmo de las olas Y cuando de noche te pones tu palda Yo te deseo mucho más y más El sol del día caliente la playa El sol del día caliente la playa Tu cuerpo se moja al ritmo de las olas Y cuando de noche te pones tu palda Yo te deseo mucho más y más ¡Cómo quisiera tenerte! ¡Negra y rica! ¡Negra y rica! Suave brisa de tierno mar Que rosa tu cuerpo Y me hace vibrar No sé cómo actuar Solo diviso tu cuerpo Los rayos del sol Tocándote están Yo te quiero hablar Siente lo hermosa que siempre tú estás Aunque yo quiero tocarte y soñar Ven chiquitita vamos a bailar En los dos puntitos vamos a parrandear Y como quisiera tener Negrita rica ¡Muy bien! El sol del día caliente la playa Tu cuerpo se moja al ritmo de las olas Y cuando de noche te pones tu palda Yo te deseo mucho más y más El sol del día caliente la playa Tu cuerpo se moja al ritmo de las olas Y cuando de noche te pones tu palda Yo te deseo mucho más y más El sol del día caliente la playa Tu cuerpo se moja al ritmo de las olas Y cuando de noche te pones tu palda Y cuando de noche te pones tu palda Yo te deseo mucho más y más Y pura latina ¡Creando estilo! ¡Se entrega la mejor cumbia! ¡Cumbia guacho! ¡Cumbia guacho!